Continuamos este segundo bloque de enfocados vía streaming, vía online y en este momento estamos en contacto con la doctora Luciana Ortiz Luna, una de las médicas principales del Servicio Integral de Emergencia de Neuquén del Cien. Luciana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenernos en cuenta para este programa, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por estar presente con nosotros y bueno, un poco la idea de estar dialogando, de tener esta charla, tiene que ver con que nos cuentes, a mí y a todos los neuquinos por supuesto, cómo está hoy el Cien trabajando frente a la pandemia y bueno, y cómo está también en cuestiones de salud la ciudad, ¿no? Bueno, desde que empezó todo esto, desde allá no sabemos cuánto tiempo pasó, el Cien está trabajando. El Cien está trabajando sin horarios, sin días, de repente nos encontramos y decimos qué día era hoy, qué hora es y la verdad que sin descanso, con muchísimo, muchísimo trabajo, con haber modificado todo lo que alguna vez habíamos pensado que iba a ser nuestro trabajo, de repente casi 180 grados roto y bueno, encaramos todo esto con mucha responsabilidad, con mucha fuerza y acá estamos, unos días después de todo esto, sin saber cuándo va a cambiar nuevamente y poniendo muchísimo de cada uno de los integrantes del Cien para colaborar con nuestra ciudad, con nuestra provincia y con todo esto. Claro, sí, por supuesto. A ver, ustedes están en lo que se dice, digamos, en la trinchera o en la primera línea, ¿no? Por lo cual también están mucho más expuestos y hay un trabajo que desde ya me anticipo a felicitarlo porque toda la gente que se encuentra trabajando en el área de salud es la que de alguna manera nos está cuidando y la que está frente a frente con esto. ¿Cómo es el batallar ese día a día? Y cómo ven también, me interesa desde su lugar, que tiene una cercanía mucho más cotidiana, con la gente en general, la gente en líneas generales respeta, la gente, perdón, la gente en líneas generales no respeta, digo, ¿cómo está hoy en día la sociedad? Bueno, es cierto que estamos en la primera línea de asistencia y ustedes saben que desde que empezó todo esto y como les decía cambiamos nuestra forma, habilitamos la línea que es el 0800-333-1002 para cualquier tipo de consulta, no solo por COVID sino por cualquier consulta respiratoria en general y aumentamos la cantidad de operadores en el 107. Esto hizo que la gente tuviera un espacio donde llamar y no concurrir a las guardias de los hospitales porque era uno de los lugares donde el 40% de la transmisión se daba dentro de los hospitales, dentro de los establecimientos de salud. Entonces, como primera estrategia planteamos, señores, no concurran a las guardias, llamen a estos teléfonos y por otro lado preparamos móviles específicos para ir a los domicilios. Esto nos llevó a un aumento del trabajo de casi el 300% de lo que estábamos acostumbrados y empezamos a ir a los domicilios de la gente por consultas que tal vez en otro momento no hubiera ido una ambulancia en emergencias, hubiera ido un médico domiciliario por el centro de salud y nosotros dijimos, no, vamos a ponernos la camiseta en esto y vamos a ir a las casas para asistir a la gente y que la gente no concurra. Esto dio un resultado impresionante. Si ustedes hoy van a las guardias de los hospitales van a ver terrenos vacíos. Casi el 70% de las consultas de las guardias se redujo y ustedes imagínense lo que hubiera sido este mes y medio si esa cantidad de gente hubiera asistido a las guardias. Entonces, ese es uno de los puntos donde nos implicó mucho más trabajo, mucho más gente nuestra en la calle, más ambulancias, todo un despliegue mayor, pero sabemos que al menos hasta hoy logramos ese punto. Ahora bien, esto nos trae aparejado otra cosa, la gente dice que en este punto tienen un poco de temor a que nos acerquemos y sienten como que el 100 ya que está en la calle los va a infectar. Les cuento que también es un orgullo para los que estamos en el 100, tenemos cero trabajadores del 100 infectados, cero. Hemos hecho testeos, hemos tenido algún muestreo al azar, o del personal del 100 que ha estado específicamente en unos móviles que creamos para esto, que se llaman los móviles COVID. Pasan dos semanas enteras trabajando en los móviles COVID, luego se van a sus casas durante siete días y luego son testeados y todos son negativos. No tenemos ningún trabajador del 100 infectado. ¿Y cómo logramos esto? Primero con mucha profesionalidad al trabajar, somos médicos, enfermeros, choferes que hace muchos años estamos trabajando, todos los elementos de protección personal los usamos y los usamos todo el tiempo y acá nos plantamos desde muy muy temprano y dijimos todo paciente va a ser asistido con elementos de protección personal, obligatorio. Lo puse como una ley dentro del 100 y dije acá no se atiende a nadie sin elementos de protección personal, sin el barbijo, sin las antiparras, sin los guantes, sin los camisolines. Recibimos muchas donaciones, anduvimos pidiendo, anduvimos manchando. Es importante también, dentro del contexto actual y económico es muy importante también las donaciones que se han dado en todos los lugares, ¿no? Sí, todo vale. También, por supuesto, recibimos de parte del Ministerio, como se recibió en todas las zonas y en este momento estamos provistos de un buen stock de elementos de protección personal y tenemos específicamente, como decía, estos dos móviles COVID que cumplen una tarea que también es nueva para el 100. La gente llama y se detecta lo que se llama el caso sospechoso, que hoy es la persona que tiene 37 grados y medio de fiebre con síntomas respiratorios o no tiene fiebre pero tiene dos síntomas respiratorios que pueden ser dolor de garganta, tos, catarro. Falta de respiración también, ¿cierto? Perdón, te interrumpo un segundo. Falta de respiración. Falta de respiración. Sí. Sí, bien, también. Sí, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dificultad para respirar, pero eso todo lo interrogamos cuando nos llaman al teléfono que les dije, al 107 o al 0800. También puede ser trabajador de las Fuerzas Armadas o de las Defensas Civiles o de Salud que tengan dos síntomas sin fiebre, puede ser una persona que ha estado en contacto estrecho con un caso confirmado y puede ser una persona que tenga un cuadro grave respiratorio y de repente nos encontramos directamente en las ambulancias con esa persona. Todo eso es un caso sospechoso. ¿Qué hace el CIEM frente al caso sospechoso? Inmediatamente lo reportamos a la Dirección de Epidemiología y salimos con, si ellos nos autorizan, salimos con los móviles específicos a realizar el testeo, a realizar el hisopado. Entonces ya tenemos más de 200 pacientes hisopados dentro de la ciudad de Noque, que esto lo cumple el 100, en el resto de la provincia cada uno de los hospitales se encarga, pero bueno, hay mayor cantidad de gente acá. Y realizamos el hisopado, que tenemos el resultado más o menos en 24 horas después de haberlo realizado. Y si es positivo, ese paciente, si está en buen estado general, hacemos una internación domiciliaria. Otra tarea que jamás hubiéramos imaginado que iba a ser nuestra responsabilidad en el 100. Esta mansión domiciliaria, a ver. Esto, también uno habla con mucho orgullo porque no saben el trabajo que hay detrás. Sí, por supuesto. Y esto hace que hoy un total de 23 personas internadas o 7 familias tengan la posibilidad de hacer en sus casas todo lo que recibirían en el hospital, por el estado general que tienen. Se les da asistencia telefónica dos a tres veces por día. Tenemos historias clínicas, hacemos pase de sala de nuestros pacientes. Nunca lo hubiéramos hecho de un servicio de emergencias, pero acá estamos acompañando. Y cada tres días los visitamos en sus domicilios. Se les hace a todos radiografía de tórax y se les hace análisis de laboratorio. Esto hace que estas personas puedan permanecer en sus domicilios con sus familias, con las determinaciones, digamos, de cuidados, de aislamiento, aislamiento obligatorio, y no tengamos que internarlos. Pero acá tenemos un problema que no es menor y yo quiero comentarles el tema de la discriminación y del maltrato que sufren algunas personas por estar infectadas. Nos hemos encontrado que los propios vecinos, quienes dicen ejercer la solidaridad, aplaudir al personal de salud, o buscar fondos para ser solidarios, con su propio vecino infectado no son solidarios. Entonces, acá necesitamos que nos ayuden, porque si nosotros logramos que esa familia se pueda quedar en su casa, pueda cumplir los días hasta que se negativice el virus para ellos, puedan cumplir toda la internación, nosotros los podamos asistir. Si los vecinos los puedan ayudar, les provean alimentos o pregunten qué necesiten, por preguntar o por mandar algo telefónico, nadie se va a contagiar en lugar de discriminarlos. Nadie se va a contagiar por un WhatsApp, claro, sí. Nadie se va a contagiar por un WhatsApp, digo. Ponerse a disposición, porque pensemos que si todos esos pacientes son trasladados a los hospitales, como ha pasado en otros países, la tasa de infección en el hospital aumenta mucho más hacia otras personas o hacia personal de salud. Entonces, esto es muy importante. Yo sé que tengo un vecino que tiene un positivo, primero, no tiene la culpa de estar infectado. Nadie tiene la culpa de tener una enfermedad. Tiene una enfermedad que es una cuestión mundial, nueva, y que da mucho miedo, y que necesita de todos nosotros para poder curarse. Necesita estar en las mejores condiciones y ser visitado. Y por otro lado, cada vez que vean una ambulancia del 100, no crean que la persona... Nosotros vamos a cualquier domicilio. Sí están los móviles específicos COVID para estos pacientes. Pero después todas las asistencias, tratamos de ir a los domicilios y no discriminan a sus vecinos porque va a una ambulancia. Nos hemos encontrado casos, por ejemplo, de una señora que le alquila su casa a alguien, perdón, que se inquilina, y la dueña de la casa le dijo que si volvía a ver una ambulancia, le echaba. Estas cosas, creo que está buena cambiarlas y si vamos a ejercer la solidaridad, que sea en serio con los que nos necesitan. Y creo que hoy, como neuquinos, logrando que la internación domiciliaria sea fuerte, que los hospitales estén vacíos de personas que realmente no necesiten y se puedan quedar en sus casas, es mucho lo que estamos frenando de este ascenso de la curva. Y creo que es ahí donde necesitamos la fuerza de todos, no solamente en lo que decimos o en los aplausos. Por supuesto, por supuesto que sí. Luciana, muchísimas gracias por este contacto, por esta nota que nos ha brindado. Repetimos solamente para la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando en este momento. El número de contacto para poder ponerse justamente en contacto con el 100 es el 107 y... 0800-333-1002. Y recuerden que está atendido por médicos y por enfermeros, que además de atender el teléfono van a poder dar asistencia telefónica e ir guiándolos, e ir despachando los móviles si es necesario. Le pido a toda la gente que esté viendo esto, que aguanten un poco más, que ejercen la solidaridad en serio, que cuiden a sus vecinos que están enfermos, que los cuiden, que sigan usando las medidas de protección, de higiene, el uso del tapabocas y del barbijo, ahora porque estoy sola en esta habitación, no la estoy usando, en todo momento tienen que utilizarlo. El lavado de las manos cada dos horas, un buen lavado de manos y el no permanecer en ambientes con personas a menos de dos metros de distancia. Con esto tenemos mucho para ganar, es así de verdad. Por supuesto que sí. Y el gran trabajo que están haciendo. Y lo último que no quiero dejar de recalcarlo, lo que hablás recién de los vecinos que me parece importantísimo. Sean solidarios. Si hay una persona que está enferma, está enferma como le puede pasar a cualquiera, como cualquiera puede tener una gripe, como cualquiera se puede enfermar de cualquier cosa. Solo que en este contexto hay que tener las precauciones de si necesitas algo, no cuesta nada cruzarse un mercadito, le dejas la bolsa enfrente de la puerta para no tener ningún contacto, cuanto mucho, te comunicas por WhatsApp o por un teléfono y de esa manera nos vamos dando una mano entre todos para salir de esto. Así es, así es. Ojalá esto sirva para tocar los corazones de algunos que estaban con miedo, obviamente, no es maldad. Y podamos lograr que estas internaciones domiciliarias sean efectivas y esta gente termine su enfermedad de la mejor manera y puedan salir después. Por supuesto, por supuesto que sí. Luciana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros cerramos de esta manera este programa de Enfocados y nos encontramos luego el miércoles que viene nuevamente a las 22.30 y está aquí por eso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.